Y alabado sea el Señor Jesús, continuamos con la segunda parte en esta hora, ¿sí? Hablábamos de que toda aquella joven, no sea ella, que esté pasando por embarazo precoz, se inició en promiscuidad, bendito y alabado sea la gloria de Dios, entiendas, ¿sí?, que ya tienes que soltar, que si te has sentido mal en esta hora, que sea el Cristo de la Gloria restaurándote, sanando tus heridas en esta hora, que ya tienes que seguir adelante, bendito y alabado sea la gloria de Dios, que sea el mismo Cristo de la Gloria guiándote, ¿sí?, a una nueva etapa, bendito y alabado sea la gloria de Dios, decía en la anterior parte que no puedes estar culpándote toda tu vida de esto, ¿sí?, que tienes que aprender a soltar, bendito y alabado sea la gloria de Dios, aprender a perdonarte a ti misma, ¿sí?, bendito y alabado sea la gloria de Dios en esta hora, vamos a hablar de esto, de que nunca la solución será acabar con una vida que llevas en el vientre, si esto vino a tu vida, un embarazo precoz, nunca la solución va a ser que tú mates a tu bendición en el vientre, bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí?, nunca le des potestad a alguien de tomar la decisión de sacar a tu bendición del vientre, ¿sí?, no le entregues tu vida a moló a esta deidad, que Jehová lo reprenda en esta hora, ¿sí?, porque crees que hay mujeres que han tenido pérdidas y que le ha costado volver a salir embarazadas, ¿sí?, cuando hay pérdidas, cuando hay abortos, bendito y alabado sea la gloria de Dios, entra esta deidad a la vida de las mujeres, bendito y alabado sea la gloria de Dios, y opera en el vientre, y la mujer no puede ser bendecida, es necesario que haya liberación, si en tu vida ha habido pérdidas o ha habido abortos, bendito y alabado sea la gloria de Dios, para que ese vientre pueda ser bendecido nuevamente, ¿sí?, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice que la mujer es bendecida por el fruto de su vientre, ¿por qué crees que hay tantos abortos y hay legalidad de esto?, ¿sí?, porque el arma letal que tiene el diablo contra la mujer es que ella no dé frutos de su vientre, por eso siempre buscará que la mujer joven piense que fue un error, ¿sí?, así sea por violación, así sea bendito y alabado por fornicación, siempre va a dardear la mente de la mujer diciéndole que fue un error para que esta mujer se practique un aborto, bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí?, muchos dicen que no tenemos potestad en nuestro cuerpo, bendito y alabado sea la gloria de Dios, quien nos formó fue Dios, nosotros tenemos que rendirle cuenta de nuestros actos al Señor, bendito y alabado sea la gloria de Dios, recuerda que el único que tiene el poder de quitarle y dar la vida es Dios, recuerda en esta hora, ¿sí?, abre tus oídos en esta hora, recuerda que un hijo así sea formado en el adulterio, en pecado, sea formado en fornicación o producto de una violación, no es de maldición, ¿sí?, porque Dios escoge de lo más vil y más despreciable y lo limpia, bendito y alabado sea la gloria de Dios, tú no sabes si Dios tiene propósito para con ese niño o esa niña, bendito y alabado sea la gloria de Dios, la palabra dice en Ezequiel 18, 20, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él, entiéndase que la salvación es individual, Dios dará a cada uno conforme a nuestras obras, la palabra de Dios nos dice en Galatas 3, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí?, no vino a abrogar la ley sino a hacerla más perfecta, perfecta, quitar una vida te convierte en un asesino, estás en contra de uno de los mandamientos de Dios que dice no matarás, ¿sí?, y estás abriendo en lo espiritual una puerta, un derecho legal al diablo de seguir operando con esto y otros demonios en tu vida, que Jehová lo reprende en esta hora, es necesario que venga el arrepentimiento a tu vida y aceptar del Cristo de la gloria, ¿sí?, para que seas sanada, para que seas liberada, para que seas restaurada en su nombre, ¿sí?, mira lo importante de conocer, ¿sí?, te habla a ti doncella, de lo que hay más allá de querer matar tu bendición en el vientre y de querer iniciarte en la promiscuidad, quizás en el momento por el placer no lo tomes en cuenta, pero después van a venir las consecuencias, por eso es necesario que si ya tú pasaste por esto, bendito y alabado sea la gloria de Dios, tú aprendas a perdonarte, que sea el Cristo de la gloria restaurándote, sanándote, y si lo estás viviendo ahora, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, también te sorto a que busques de Dios, ¿sí?, para que Él pueda sostenerte en esto que está llegando a tu vida, para que el enemigo no venga a querer rardearte la mente en hacer algo peor, bendito y alabado sea la gloria de Dios en esta hora, que Jehová no permita que nada malo te pase en esta hora, que Jehová no permita que el enemigo quiera venir a tentarte con suicidios, que el enemigo quiera venir a tentarte en abortar el fruto de tu vientre, bendito y alabado sea la gloria de Dios en esta hora, ¿sí?, hoy te digo doncella, jovencita, busca el consejo de Dios, no busques del que tienes al lado, bendito y alabado sea la gloria de Dios, quizás tú lo ves como un amigo o una amiga porque te acompaña a hacerlo malo, bendito y alabado sea la gloria de Dios, busca el consejo de Dios que es su palabra, bendito y alabado sea la gloria de Dios, Dios no está de acuerdo con la fornicación, sí con la promiscuidad, sí, porque es llevar una vida desordenada, bendito y alabado sea la gloria de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 2, ya estamos terminando para la gloria de Dios, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido, el verso 8 dice, lo dice el apóstol Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo, es decir soltero, dice el apóstol Pablo, pero dice él, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor casarse que estar quemándose, porque Dios no apoya y no le agrada la fornicación, todo lo que atente contra el templo, el cuerpo de nosotros, que es templo del Espíritu Santo a Dios, no le va a agradar, bendito y alabado sea la gloria de Dios, si aparte de que abres puertas a otros espíritus malignos, si que tengan autoridad sobre tu vida, bendito y alabado sea la gloria de Dios, si también nos habla, si esto es para los padres, si que si ya tienen una hija que es virgen, gloria y alabado sea el Señor Jesús, y que ya ha pasado de edad, si que así se haga, que la mantenga virgen, bendito y alabado sea la gloria de Dios, pero si también decide casarla, darle en casamiento, también hace bien, si, hasta aquí voy a dejar, esta consejería espiritual, bendito y alabado sea la gloria de Dios, este tema, un tiempo para los jóvenes, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, sobre la promiscuidad, y el embarazo precoz, esperando que sea de bendición para sus vidas, tanto a ti papi, mami, papito, mamita, a tus hijos, a las doncellas, a las jóvenes en esta hora, que sea de bendición, no buscamos juzgarte, no buscamos criticarte, señalarte, pero si es nuestro deber como siervos del Señor Jesucristo, como iglesia, como ministerio profético, hablar, si, de lo que a Dios le agrada, y lo que a Dios le desagrada, si, y que tú seas restaurada, que tú recibas sanación, que recibas liberación, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tienes que seguir, que ya tienes que perdonarte, y aquella que no ha buscado de Cristo, que lo haga en esta hora, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, para que sea el mismísimo Dios, sosteniéndote a ti y a tu hijo, si ha llegado este embarazo a tu vida, si, si te has iniciado en relaciones adelantadas, relaciones sexuales adelantadas, es necesario que ya busques de Dios, que tengas un verdadero arrepentimiento, que sea el Cristo de la gloria, sanándote y libertándote en esta hora, si, que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad, para la gloria, y para la honra del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, amén, gloria al Señor Jesús.